En el anterior episodio de las Winamax Live Sessions, a Andy le reparten los primeros ases. Vicent Boscaz se lleva un bote de más de 10.000 € contra Yaman. Buena mano. El 7-2 parece que está bajo. Lo he visto venir, ¿eh? La tenía ya en la mano. Chicos, 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 chicos. Por favor. Este de parqueaje no me está gustando a mí, ¿eh? La verdad que... Bueno, pues estamos de aquí, de vuelta, en el Casino Gran Madrid de Torres Rodones, segundo episodio de estas Winamax Live Sessions. Y, como siempre, me acompaña Miguel Leteus, Spadejack. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches, Álex. Muy buenas noches a todos. ¿Dispuesto a disfrutar de una partida más con estos pedazo de jugadores? Y, bueno, pues, como decimos, segundo episodio, mismos protagonistas que lo dejamos la semana pasada, mismos stacks como se habían acabado las anteriores manos, y mismas ciegas, 25-50 con bimpladenante de 50 €. Y vamos a ver qué es lo que nos depara esta segunda emisión de las Winamax Live Sessions en España. Joao tomando las riendas de la mano con ese 5-4 suited en hijack. Y la mano que llega hasta Andy en el botón con ese Q-3, le pisa el color. Vamos a ver si Andy decide involucrarse en la mano. Y la apuesta que de 150, Andy decide trivetear a 600. Interesante, interesante el movimiento, desde luego. Es algo que no se suele ver a menudo, pero que seguramente tenga que ver con algún tipo de dinero muerto dentro del bote y que quiera echar a Joao pensando que puede estar abriendo un poquito de más. Hay que decir que los jugadores, evidentemente, no saben las manos que han jugado anteriormente. No las han visto, no tienen la información que nosotros tenemos y que disfrutamos en el anterior episodio. Así que van, evidentemente, a ciegas. 7-6-4. Cae un board muy coordinado, un flop muy coordinado. Y Joao, que tiene las de ganar en este caso. Un flop muy coordinado en el que, según los tipos de rangos que se manejan, puede haber algo de dunk. Un movimiento que no se solía estilizar demasiado hace tiempo, pero que últimamente se empieza a ver más y más en todas las partidas en los torneos. Y que seguro que Joao tiene en su arsenal y que pueda tender por esa línea, para denegar equity de manos como K-Q, X. Y efectivamente, parece que Joao, os prometo que no he visto ninguna de estas grabaciones, y parece que tiende al dunk y a ver cómo enfrenta esto Andy. Recordemos que tenemos la regla del 7-2, que siempre puede estar ahí presente en la mente de los jugadores con un board con un 7 alto. Así que bueno, pues Joao que ha apostado 600, y pues si antes lo decimos, antes impacta, Miguel. 7-2 que hace dobles ahí, una mano que va a estar en los rangos. Espería por ver si pagaría con 7-2 Joao o la 4-betearía. Eso es lo que no podemos tener ningún tipo de certeza. Seguramente tendería a ser un poco más agresivo preflop, pero nunca se puede desechar ese tipo de manos en esta partida. Bueno, pues ese 2 de picas que pone las cosas más interesantes si cabe en esta mano. Un bote que ya está en 2.500 €. Y vamos a ver qué decide hacer Joao. Joao aquí puede optar por una línea de seguir beteando bastante mergey, digamos, con manos muy finas, un tamaño pequeñito. Dado que no lo ha revisado el flop, puede tener value contra overcast, contra manos que puedan pagar una calle como backdoor de corazones que vayan a abandonar ahora. Checkear es un poco terrible teniendo en cuenta que el rival se va a cobrar toda la equity gratuita, y de esta manera pone en el precio y parece que opta por esta apuesta. Y cuidado, que Andy está cogiendo muchas fichas de 250 €. Recordemos que esas fichas negras y amarillas son de 250 € de valor cada una. Y ahí está, sube a 2.800. Interesante. Completan dobles con 7-2, y Andy dice aquí, yo soy el que tiene todas las manos de 7-2. Así que Joao, te va a costar llevar esta mano al river. Un board peligroso, porque Joao puede tener todos los combos de sets, 4-6-6-7, puede tener 5-4 a mano que tiene ahora, dobles como 7-6. Así que va a ser un bote bastante grande. No creo que se tire nunca Joao aquí. Tiene la tercera pareja que gana contra faroles de Andy, y tiene además las plusvalías que le hacen ganar en muchos rivers con esa open-ended. Pues vamos a ver Joao, que ya sabemos que se toma su tiempo normalmente para decidir, y está cogiendo también fichas de 250 € cada una, y formalizando el call, de manera que el bote ya se empieza a disparar. Vamos a ver si hacen las cuentas en la mano. Y quisiera ir en el river. Y completado. Se ha quedado buena tarde, ¿no?, en este board. Completa escalera, y Joao ahora se ha enfrentado a un race en el Tour, recordamos, y tiene que decidir si salir donkeando otra vez, segundo donk de la mano, o decide dejar la iniciativa a Andy. Creo que va a optar por una línea de bet, teniendo en cuenta que Andy puede llegar a chequear muchísimas manos. Por ejemplo, imagínate, alex-jotas, dieces, ya no van a querer apostar en river por valor. Por lo tanto, se quitan muchos combos de value por la parte de Andy, y sin embargo puede conseguir algo de value. All in. All in. Donke a all in. Y se lleva la mano. ¿Será un farol llevado o qué? Señal alguna, por lo menos, ¿no?, para las cámaras. Las cámaras ya las han visto. No, ya, pero para nosotros. Será para nosotros, vamos. Gracias por pasar en nosotros, Vicent. Pues sí cuela. El primer all in de la noche ha sido muy interesante, un bote de treveteado que tenía cinco o cuatro de diamantes, y entonces en turnie ha hecho raise, yo tenía dos puntas apagado, en el river lo creo que es una carta muy perfecta para foralear, y entonces, como tenía escalera, ha intentado a decir a mi oponente que tenía el farol, pero él lo tenía ya foraleado, pero el juego ha empezado muy, muy, muy divertido, y lo creo que va a ser una noche de buenísimo póker. Pues ahí tenemos el análisis de João de esa primera vez que se mencionan las dos palabras mágicas del póker, all in, el stack de João que ha ido al centro de la mesa, Andy, que no le ha quedado otra que abandonar su dama a tres, y bueno, pues pasamos a una nueva mano y declaración de intenciones, ¿no, Miguel? Aquí vamos a ver mucha acción. Y tenemos dos polos, a mi parecer, bastante opuestos, como puede ser el fondo norte, compuesto por Yaman, Andy, Raúl, Vicen, y luego el fondo sur de gente que está un poquito más esperándoles, metiendo el pescadillo a ver si alguien muerde, esperando para cobrar, y esto es sinónimo de muchas luchas. Pues nada, pues pasamos a una nueva mano. Leo Margets que abre en primera posición con ese A-9 suited, A-9 de tréboles, y vamos a ver qué decide hacer Yaman, que re-sube a 500. ¿Estás caliente, chino? No. Un poquito. Un poquito. ¿Para qué te voy a mentir? Ah, sí. ¿No has notado la temperatura que iba subiendo por esa zona? Sí, sí, sí. Sí, porque tengo de repente un poco de caliente. Una estufa por aquí. Un poco. Bueno, pues… Hablando de polos, ¿eh? Sí. Hablando de polos. Totalmente. Pues mira, en el lado izquierdo de la mesa, calentitos después de esa mano que ha tenido que abandonar Andy. Y bueno, lo que decíamos, la partida es divertida, el ambiente es distendido, Andy y Yaman se conocen perfectamente, lo cual supongo que también permite este chascarrillo, ¿no? Hombre, ¿y qué sería de nosotros en estas partidas sin esos chascarrillos que no hay que olvidar nunca que solo que hacen una partida en vivo sea tan especial? Eso es. Y bueno, también es lo que permite que se pueda permitir, valga la redundancia, ciertas licencias, ¿no? A lo mejor a un jugador al que no conoces o que la primera vez que te enfrentas a él, pues no le sueltas ese comentario, pero… O no deberías. O no deberías, exacto, después de perder un bote importante. Pero en este caso, pues Yaman, que le ha hecho esa broma a Andy, y automáticamente no estará con el calor suficiente por el modo estufa de Andy, porque se pone la chaqueta, parece que tiene un poquito de frío. Yaman, no te nos constipes, Yaman, que te queremos tener aquí mucho rato y dando mucha acción. ¿Empezará a jugar conservador ahora que se ha puesto la sudadera? No spoilers. Bueno, pues tenemos una nueva mano. Y vamos a ver, Yaman, que ya se ha ataviado con su… ¿No las ha visto? ¿Las ha visto? Pues no estoy muy seguro, pero claro, igual la sudadera es para ponerse la capucha y jugar modo ninja… Yo juraría que no las ha visto, ¿eh, Miguel? Me ha parecido que le han repartido las cartas, no había todavía colocado sus fichas y open race. Se quiere enfrentar a nuestra todopoderosa Leo. Pues vamos a ver ese K-8 off contra ese J-10 que defiende Leo en ciega grande. ¿Los dos jugadores más en forma de la mesa pueden estar físicamente? No tengo duda. Leo está que corta, eso ya lo sabemos. Todos los que la seguimos en redes sociales sabemos que cuida mucho el cuerpo y su tono físico. Y bueno, pues apuesta a continuación este board que ha impactado top pair y proyecto de color con el 8. Y Leo decide abandonar un proyecto al 10. Siendo un jugador agresivo, se podría plantear el call, pero nunca te vas a equivocar demasiado. Bueno, pues ahí vemos sobreimpresionados los stacks de cada jugador. Como decimos, ambiente distendido. Todavía se están un poco conociendo o tomando las temperaturas. Ya acabábamos antes de temperaturas, pues están un poquito… Sería una buena implementación poner un mapa de calor, controlar la temperatura en una mesa y ver cómo cuando alguien gana, cuando alguien pierde un bote, ver cómo suben los grados en la cabeza, cómo empieza a chorrear… Un radar, un radar térmico. ¿Te puedes creer que a mí jugando en vivo me saltó el Apple Watch con más de ciento y pico pulsaciones faroleando un river? Te creo, te creo. Imagínate en esta mesa con estos stacks y con todo este dineral. Más de 100.000 € sobre la mesa, no lo hemos mencionado, pero cuidado que se dice pronto, ¿eh? Y bueno, pues parece que vamos a tener la primera mano en la que Raúl se va a involucrar y no va a ser el único, porque ha abierto Yaman con su K-5, ha pagado Andy, ha pagado Raúl con su parejita y Vicent, pues también con esos nueves. Y vamos a ver si a Ana le da o no le da para pagar la herencia grande, en este caso no, y vamos cuatro jugadores al flop. Un K-5, un K-4, unos 6s, unos 9s… Bueno, pues vamos a ver qué nos tira Luis. JJ8. Vicent, que lleva la delantera completamente. Raúl, que va a aguantar muy probablemente una calle. Y las parejitas de Reyes, Andy y Yaman, a priori, van a foldear. Pero no se sabe, porque luego nos comemos un check-raise, como en el episodio anterior, con Q-8. Bueno, pues Raúl, que decide apostar. Bet para ennegar un poquito de equity. Tampoco tienes muchísimo valor con lo que te paga, pero sí que es verdad que aún así te pagan muchísimas cartas que vas ganando, sin lugar a dudas. Bueno, pues ahí tenemos el call de Vicent. Como tú bien decías, los dos jugadores con Reyes bajitos en sus manos se apartan del bote. Cae un 5 de corazones en cuarta, que a priori le debe gustar a Raúl. Le debe gustar. Veremos si decide value-betearla. Imagino que quiere continuar beteando y denegando un poquito de equity. También la opción de chequear es completamente legítima. Ahí lo tenemos. Dos golpecitos en la mesa para Raúl, confirmando su check. Y vamos a ver, Vicent, que decide aquí. De nuevo, también pasa. Y nos vamos a este 10 de corazones en el river. Efectivamente, quiere llegar al river, quiere jugar un spot a dos calles. Y Raúl, pensándose hacer alguna diablura, no es el caso. Check, check para ambos. Y cartas arriba. Has excruciado 9-9 aquí, pero ¿qué? Has excruciado 9-9 ahí. He de dejar jugar un bote aquí en esta zona que no estamos jugando casi, ya. Evo dice que es un knee, ya me está metiendo presión, ¿sabes? Y tú con 6-6 que es mejor, ¿qué? Sí. A Raúl, que le sangran los ojos de ver que no ha excruciado 9-9, Vicent, ¿eh? Sí, jugadores que jugarán de manera completamente diferente, seguramente. Muy poca gente va a jugar igual a Raúl. Alguien que pelea todas las manos, una mente brillante. Y, como decíamos, los polos. Creo que podemos empezar a marcarlos y que Vicent también lo ha detectado. Parece que se quiere unir al lado calenturiento, al lado de la lava. Este año creo que quiero viajar menos. Pero no hay necesidad, pues claro, ya. Bueno, Andy, que le reparten este As-Q, está de núcle. Que vemos ahí que es un straddle. Sí, eso es. Entonces, ese es el motivo por el que Andy decide abrir a 300. Vamos a ver qué hace el resto de la mesa. Buscando enfrentarse a Yaman con esa mano tan fuerte. Hemos visto que a Yaman le gusta defender bastante amplio, entonces tiene una mano que seguramente, o seguro, podemos decir que va a ir muy por delante. Defines en este caso 5-3 off, buscando las bajitas. Pero no, caen dos altas. 7-K-J, 2-7 tréboles. El check resignado. El check resignado es ese, Alex. El de mirar a la mesa y decir, puf, con lo que quería yo, jugar un buen flop. Pero no, no es el caso. Botecito que se lleva Andy, sin mayor historia. Y bueno, pues ahí lo vemos. Visen, que sigue siendo el jugador que va por delante en el conteo, con unos… Bueno, en realidad, João, que ha empezado con 15.000 y tiene ahora 21.000, va a unos 6.000 € arriba, gracias a esa mano que le ha sacado a Andy hace un ratito. Y bueno, es Andy quien, en este caso, pone el straddle de 100 € en primera posición. Ciega pequeña para João, ciega grande para Yaman, la mesa que abandona. Y vamos a ver qué decide hacer aquí João en ciega pequeña, con ese J-10 de distinto palo. Puede optar por varias líneas, abrir grande, teniendo en cuenta que se enfrenta a un rango bastante amplio. Pero no, decide limpear, completar esos 50 € más hasta llegar a los 100. Y bueno, Yaman, que no quiere dejar las cosas fáciles a ninguno de sus dos rivales, y resube a 600 con ese 8-5 de distinto palo, rangos dinámicos. Está jugando en posición con João, lo cual le beneficia a la hora de poder meter esa presión que tanto le gusta y tanto nos gusta. Bueno, pues Andy, que no se ha apuntado a la mano, sí lo hace João, con posición para Yaman. Sale otra vez un flop 7-2, 7-2. Y vamos a ver si João piensa que Yaman pueda haber resubido con un potencial 7-2. La cuestión es que Yaman lanza su apuesta de continuación a 500 €, y vamos a ver João qué es lo que decide hacer. Si aguantarle, si abandonar y rendir aquí la mano, o qué hacer. Y ahí está, fold para él. No, tío, ojalá. Además, el flow era… El flow era… Lo he pensado, eh. Ojalá, qué bonito hubiera sido. Cada vez que hay un 7-2 en la mesa, está todo el mundo esperando que giren las cartas… Saltan las agarmas. Y pedir la cieguita de turno el extra money, pero no ha sido el caso. Y bueno, pues botecito para Yaman, que ha representado en este caso el 7-2. No era lo que tenía en su documentación, pero bueno… En este caso, como jugadores de torneos, habría un pequeño debate sobre con cuánto está que entrar. Diría que los jugadores de torneos, como Leo, como Ana… Vicen, obviamente, es jugador de torneos ahora, pero siempre ha sido un top de cash en niveles altos. Pues igual les compensa más entrar más bajito, porque es un stack, Álex, que no dominan tanto los jugadores de cash, como puede ser las 40 ciegas, 50 ciegas, 100 ciegas, para abajo… Ajá. Eso es. Cada una de ellas ha decidido entrar con 100 ciegas en esta mesa de cash de límite 25-50, con Big Planet de 50. ¿Cuándo? Mientras que otros jugadores han decidido entrar realmente deep, con 400 ciegas, como han sido los casos de Yaman, de Raúl, de Adrián… Hay una cosa que me encanta de Yaman, y es que parece que quiere saborear tanto cada momento de la mesa, que parece que se le escapa entre las manos el momento de estar ahí, quiere jugar todas las manos, no quiere perderse ni un tipo de acción, quiere estar siempre ahí metido. Y bueno, pues tenemos esta mano interesante que ha abierto Ana, desde el cutoff, con ese K-10 suited. Paga Yaman en la era pequeña. Yaman sí que le paga con ese 8-5. Y bueno, pues Andy, que decide squeezear, supongo que con buen criterio, ¿no, Miguel? Sí, está percibiendo bien que igual el rango de Ana no es tan amplio como el de Yaman, obviamente, pero que sí que Yaman está ahí metiendo muchas manos, porque quiere ver flops, quiere jugar, quiere pasárselo bien y atizar, que es lo que buscamos todos, ¿no? Retransmitiendo una mesa. Pues nada, no consigue derribar a nadie Andy, de manera que van a ser tres los que se vayan al flop, mientras Alberto, nuestro nuevo croupier, al cual no lo hemos tenido ocasión de presentar todavía, lanza este flop. 3-10-6. Dos picas sobre la mesa. Top per para Ana. Difícil que folde, al menos en el flop o en el tour. Andy con backdoor flash a la Q, y dos overcards, backdoor straight draw. Pues va a ser Andy quien continúe con su agresión. Prepara fichas, revisa su stack. Recordemos que Andy ha empezado esta sesión con 10.000 €, tiene algunos más después de ese choque de trenes que tuvo con João, y lanza esta apuesta de continuación a 950 €. Vete a medio bote. Sí, que Ana no debería pensar demasiado. La opción del call es bastante fácil, ¿no, Miguel? Es un poco complicado, en el sentido que si vemos los stacks, Ana, recordad que es una partida de cash games, que puedes entrar con lo que tú quieras, comprar más, entrar con menos. Y aquí, en este caso, tiene un stack más corto, que por ejemplo el de Andy. Y esto representa una parte muy importante de su stack. Es un cuarto, prácticamente, de su stack. Y claro, en el tour ya va a tener su stack montado, ese PR de 1. No, pues efectivamente, Ana, ¿qué paga? Yaman, que está ahí charlando con el resto de la mesa, no se había enterado, abandona rápido. Una vez se le llama a su turno. Y tenemos un 8 que abre, bueno, proyecto de color para Ana, por si acaso. Yaman, que tiene que estar tirándose de las orejas por no haber impactado con ese 8 y decir, madre mía, lo que habría liado yo aquí. Bueno, pues… Va a ser un snap, seguramente. Bueno, seguramente. Es obvio que una jugadora tan buena va a hacer snap aquí. Ahí está. Pues primero, line y call. Y esto nos lleva a tener el primer showdown antes de llegar al river. No sé cuántas veces van a querer… Lo que quieras. Lo que quieras. A mí me da igual. Antes de que la tire y luego igual. Como tú diriges, a mí me da igual. Que te damos dos. Venga, vale. Dos. Perfecto. Bueno, pues ahí vemos, porque no lo habíamos mencionado hasta ahora, tenemos la opción de run it múltiples veces cuando hay un line y call, ya sea preflop o en cualquier calle, y son los implicados en la mano los que deciden cuántas veces tirarlo. En este caso, han acordado tirar dos rivers. El primero va para Andy. Le han tirado ese As. Tenía un 9 %, Andy en el turn. Muy mala suerte aquí para Ana. Y veremos el river. Ya estaba pidiendo ahí, rayo de ir. No sé. Otro river. Este cae del lado de Ana. Aquí no ha pasado nada, se reparten el bote y básicamente lo que hacen es repartirse lo que había puesto Yaman sobre la mesa. Los dos pueden estar contentos. Ana, porque habría perdido la mano en este caso, y Andy, porque, hombre, pues tenía un 9 %, y Varte la mitad del bote no está nada mal con un 9 %, ¿verdad? No, nada, nada mal. Lo que decíamos, si hubieran decidido tirar solamente un river, pues todas las fichas hubieran ido del lado de Andy, así que ni tan mal para todos los demás, mientras vemos de nuevo sobreimpresionados los stacks de cada uno de nuestros protagonistas. ¿Que te gusta mi ciega? Apetece mandar. No me dejas defenderla como yo quiero, pues te vas a enterar. Muy buena mano, Andy, tío. ¿Eh? Has estado ahí. Bueno. Ahí, ahí. Te dando la talla, ¿no? Sí. La has pillado con algo de mano a ella. No veas. Si no. Ah, no, la has a mirar y ha dicho, por rostro que no me voy a tirar de esta, ¿eh? Tenía la juguetona. Sí, sí, de verdad que sí, joder. Diego, vaya bomba en la cuarta. Con eso no le ibas a tirar. No ha sido un… no ha molado. Verla. Estás dando la talla, Andy, no te preocupes. Estamos muy contentos de tenerte por aquí. Bueno, mientras que teníamos esta pequeña discusión, nueva mano que abre Yaman, y Raúl, que ya está empezando a pensar diabluras, no es este caso. Y el mano con straddle, de Vicente. O sea, tres. No sirven. Solo el Blackjack pide doblar, ¿eh? Tenía una del 7-2. Eso no ayudaba tampoco. Estraddle también. Que no es Blackjack, Yaman. Estamos jugando a póker. Y póker del bueno. Del que nos está regalando Yaman, Andy, de los más activos en la mesa. Y João en las últimas manos. Pero es lo que nos da esa salsa que necesitamos en el póker. Eso es. Nuevo straddle, en este caso, Adrián, en UTG. Bueno, ya has visto. Ya va calentando motores. Ya ha matado a 100. Ahí está. Matado a 100. Es como… Es el argot que se utiliza sobre todo en Madrid, ¿no? Matar a 100 el straddle, ¿no? Suene más imponente. Y seguro que a Yaman eso le gusta. Ya decíamos que era un jugador agresivo, como casi todo lo que hace, en la mesa. Así que bueno, pues ahí lo tenemos, a Yaman, de nuevo. Abriendo a 400, con 7-5 de distinto palo. Adrián, que defiende ese straddle, que ya que ha puesto 100 € sobre la mesa, pues dice, bueno, pues vamos a jugar con Q-10 de distinto palo. 9-3-3, con dos corazones sobre la mesa. Check de Adrián. Y vamos a ver, Yaman, qué hace. Apuesta de continuación. Y a cobrar, Yaman, a cobrar. Fall rapidito de Adrián, al que vamos a conocer un poquito mejor, si cabe. Soy Adrián Mateos, tengo 27 años, soy miembro del Team Winamax y llevo ya jugando al póker profesionalmente nueve años. Pues me considero un jugador agresivo, que le gusta jugar bastantes manos y nada, toda mi carrera he jugado un estilo de póker bastante agresivo y supongo que será el que continúe jugando hoy. Hay jugadores muy buenos en esta partida y sí, claro, que hay mucho respeto, sobre todo por los jugadores profesionales que llevan muchos años ya dedicándose a ello. Es porque han demostrado que son ganadores durante años y no te voy a decir ninguno en concreto, pero sí que hay mucho respeto por varios de ellos. Me parece que la Gundamán Atleti Session es un proyecto súper guay, es una partida de cast televisada, un show muy bueno en castellano que no había y creo que va a gustar mucho al público y también va a ser buena partida, ganaremos un montón de acción y tengo ganas de jugarla. ¿Y cómo crees que va a impactar la regla del 7-2 con la que vamos a jugar? Pues seguro que va a impactar con muchas risas, algún que otro problema, porque algunos se meterán en algún lío, espero, no sé si yo, y seguro que dará mucha acción a la mesa. Pues y nosotros tenemos ganas de tenerte aquí durante mucho tiempo, Adrián. Y ganas de que las vean todos nuestros compañeros, todos nuestros amigos en YouTube, que la disfrutéis, que nos comentéis qué os parece, que dejéis un comentario sobre lo que pensáis que va a suceder en el episodio siguiente y quién va a meter el primer farol all-in en rivers. Haciendo Muay Thai. ¿Ah, sí? Sí, me he reventado aquí un tirón. Llevo tres semanas ya con él. Sí. Cualquiera se mete contigo, ¿eh? Sí, bueno. ¡Ojo, cuidado! No tengo dos hostias, pero vaya, sí. Mola… No, yo sin azúcar. Pero soy vacilo. Comentando un poquito los skills de cada jugador en cuanto a lo que deportes de contacto se refiere, y de eso el que más se entiende es Yaman. ¿Son 200, eso? 150. Ah, vale. Baratito. Sí. Baratito, Yaman, para ti baratito. 150 a mayores. Y estamos viendo al Leo. No sabía si era un mojito. Luego me he acordado que era Leo y he visto el hilillo del té, de la teína. Estás enganchada, Leo. Estás enganchada, por Dios. La sesión acaba de empezar, todavía están tomando, pues lo que tú dices, té, manzanillas, agüitas. Adrián, el adicto a la Coca-Cola, que no falla sus tradiciones. Y bueno, pues tenemos esta mano que ha abierto Leo con ese A-K de tréboles. Yaman y con Q-6. 2.200. Genial. Era baratito, pero solo antes. ¿Te lo llevas ya, Leo? Se ha puesto seria, tío, y… Toma tus 50, pa. Me hubiera morado haber tenido honor a hacerlo. Bueno, pues Leo que no deja ni a Andy ni a Yaman ver cartas en el centro. Se la lleva con una mano más que legítima, una de esas premiums que nadie quiere mandar al mazo. Y bueno, pues tenemos una nueva mano. Yaman que se ha ausentado durante un momentito. Las-4, que será un open fold en esas posiciones. Andy, que puede decidir abrir, aunque es un poquito loose. Y Raúl, que esta me da a mí, me da a mí que esta no la va a soltar. Pues ahí le tenemos abriendo a 200 con 6-5 de corazones en el cutoff. Fall, fall, fall. Raúl, una persona que compara mucho el póker a juegos de estrategia, a juegos de cartas, que es algo que me parece muy interesante, que es medir la estrategia que tenemos que utilizar pensando, abstrayendo soluciones y pensando en las siguientes calles. Y bueno, vemos sobreimpresionados los stacks. Vicent y João, los jugadores que acumulan más ganancias por el momento. Vicent, que ha empezado con 20.000. João, que ha empezado con 15.000. Qué pinta de cómodas tienen las sillas, ¿verdad? Parece esto. Comodísimas. El setup de Ibai, parece esto, macho. Qué cosas. Comodísimas para que se tiren aquí muchas horas y estén tranquilos y solo se tengan que preocupar de lo que pase de la mesa para adentro, no de la mesa para afuera. 7-2. ¡Uy! Te imaginas, hubiera sido bonito, eh. Te ha ganado, ¿eh? Sí, sí. No, no, estaba... Sí, porque he tenido que enviar en silencio y me ha costado un montón. Es verdad, es que... No, estaba así... Pues a mí me la llevaba, ya no lo había ni pensado. Yo la he liado mucho, eh, con esto en un torneo de televisao, de irme a hacer tis con el este abierto. Bueno, olvidarme del todo después que lo llevaba y ponerme a hablar con Púa. ¿Tú te acuerdas de Púa? Claro, de Oscar, claro. Y ponernos a hablar, no sé por qué, porque sonó una canción de Paulina Rubio que él me decía... Yo como mi novia siempre le digo que me encantaría follarme a Paulina Rubio. ¡Qué genial! Pues yo tengo ese deal con el resto. La típica conversación que quieres. Es cuando te vas a mear. No, no, por semana. Y yo digo, yo tengo ese deal con no sé quién y de repente me siento en la mesa y veo el móvil. 40 llamadas y digo, ¿qué pasa? No, has dicho en directo. Pues ya dos veces. No he dicho el nombre, no he dicho el nombre ahora. Hombre, sería mucho mejor si dices el nombre y igual te, sabes, te llama legal. He estado a punto, he tenido la neurona y se me ha espabilado antes de volver a decir el nombre. Margetts, queremos saber, queremos saber, cuéntanos quién era ese candidato pretendiente. Ay, cualquier tiempo pasado nos parece mejor cuando los tiempos más traviesos. Ahora ya de casada, pues ya cambia la película, ¿eh, Margetts? Ahora con su té, tranquilamente, metiendo 2.000 eurazos con Array suited. Bueno, anécdotas que escuchamos en esta mesa de las Winamax Live Sessions. Yaman, que estaba preocupado por el nivel de audio. Tranquilo, Yaman, que si tienes que ausentarte en otro momento mutearemos tu micrófono para que nadie pueda escuchar tus intimidades. Efectivamente, y nos vamos a un board doblado. 8-6-6 con flash draw. Ana decide apostar con ese backdoor flash y Joao tiene, pues, muy poquito que hacer aquí. Y estas discusiones que estábamos escuchando realmente es lo que muestra lo bonito y lo amigable que es una partida de póker. Para todo el que no lo conozca, una partida de póker en vivo es siempre así. Es de media, te vas a encontrar gente, anécdotas y personas muy interesantes. Nada que ver con lo que nos han intentado vender el purillo, el whisky y la pistola debajo del vaquero. Pues bueno, mientras comentamos esto, un poquito de magia por aquí. Joao, que decide resubir su dama alta, ha percibido que tal vez Ana no tenía demasiado en este 8-6-6, suficiente para derribarla. Sí, un spot un poco complicado para jugar en el lugar de la ciega pequeña. 8-6-6, teniendo que tener bastante check, pudiendo vetear algunos backdoors. Y Joao ha establecido bien que tendría un rango quizás demasiado amplio, cibeteado en esa textura, y ha decidido raisear y olvidarse la mano en el flop directamente y a cobrar Joao. Joao, tú hoy genies. Bueno, pues nueva mano que está repartiendo ya Alberto. Ciega pequeña para Joao, ciega grande para Yaman. Botón… en el botón está Ana. Y bueno, Adrián, que recibe este 8-7 de tréboles, y abre a 250. Leo, con K-J, dice que no. Una mano que se podría 3-betear. Pagar sería un poquito más complicado. Según quién esté en la ciega grande, vas a querer ampliar o reducir. Y Ana, con Asda más suited, que va a querer meter dinero dentro. La pregunta va a ser ¿cuándo? Le pisa además el color a Adrián. Resube a 800. Y cuidado. Uy, 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 uy. McGregor entra al cuadrilátero y a ver, porque… Esto es muy interesante, Álex. No tanto por la mano en sí, sino porque Yaman, que tenga esta mano en esta situación, nadie lo va a percibir. Y seguramente Ana pueda estar un poquito más comité que lo que estaría con otro jugador, pensando que pueda tener una mano peor, quizás, en este spot. Bueno, pues Yaman, que tiene As-Rey de distinto palo en ciega grande, lanza un 4-bet en frío a 2.200 €. Y el 7-2, que está en la cabecita, para aquí, para allá, me estará haciendo esto… Y esa regla del 7-2 off, qué mala es, cómo te come la cabeza, cómo te levelea… Y aún así, yo creo que este spot está generando bastante dinero para Ana si decide meterlas todas con As-Q-Q. Son rangos amplios y, efectivamente, parece que va a ir. Con todo, una decisión yo creo que muy acertada. Pues Olin y Cole. No se lo ha pensado, evidentemente, Yaman. Las fichas están ya en el centro y el showdown servido. ¿Cuántas quieres? ¿7? Las que tú quieras. No, lo que quieras. De verdad, a mí me da igual. Venga, pues si quieres hacemos dos. Vale. Pues van a ser dos boas completos. Veremos 5 cartas y 5 cartas. Y vamos con el primero de ellos. 10-2-5. No hay mucha esperanza en este flop para Ana. Una J que le abre. Ahora cada uno quiere ver la carta del otro. J de diamantes en el turn. Es la mejor que le podía caer, porque ya le valen… Uy… Bueno, pues primer boar que se garantiza a Yaman. El 3 de tréboles en el river no cambia nada. Y ahora, pues… La típica que suele caer siempre. Se abre barrigona y ¡pam!, en el river. Esta vez… No ha sido el caso. Y apartamos este boar. Ahí está. Y vamos a tirar otro completo. Otro flop, otro turn, otro river. Y veremos si finalmente el bote va completamente para Yaman o ahí split. Uy, ese rey ya sentencia un poquito las opciones de Ana, salvo algún proyecto backdo… ¡Uy! Se le abre algo de equity, pero tiene mala pinta. Dos jotitas, ahí vemos que le valen. No cae una de ellas. El 4 de corazones que sentencia Ana. De manera que, al cubrir Yaman a la malagueña, pues todas las fichas de Ana van a parar al stack de Yaman. Este es el póker que te tribeté igual 8-5 off y dices, madre mía, qué ganas de tener 5 o 6-6 para metérselas todas dentro. Y cuando pillas a la dama suited, Yaman se aprovecha de su imagen, que es una parte buena que él tiene, que se aprovecha mucho de su imagen agresiva y cuando tiene muy buena mano, a cobrar, a cobrar. Hay muchos estilos en el póker, algunos más conservadores, otros más agresivos. Desde luego, Yaman no está en la parte conservadora y aquí su imagen ha cobrado. Por eso estoy seguro que contra otro jugador podría haberse planteado otro tipo de opciones aquí la malagueña. Pues hemos visto pasar por la mesa a Israel Serrano, el responsable de póker del Casino Gran Madrid. Ana, que ha solicitado un reload, de manera que le ha servido otros 5.000 euritos al stack, de manera que vuelve a comprar por 100 ciegas más la malagueña. Y Yaman, que tiene ahí faena ordenando sus fichas, ¿eh? Siempre es buena faena tener que ordenar. Y esto es un poco lo que comentaba, que al final en el póker puedes tomar decisiones, algunas van a salir bien, otras van a salir mal, pero centrarte en el EV, en el retorno esperado, es lo que tienes que hacer siempre. Y seguro que Ana está tranquila pensando que ha tomado la mejor decisión, sin lugar a dudas, que podía hacer, que era meter todo el dinero dentro, todo el plástico dentro, el caldero con las Q-S. Eso es. Bueno, pues tenemos una nueva mano ya en curso. Vicent, que recibe K-Q de distinto palo, parece que va a abrir. Coge una ficha de esas de color cobrizo, dorado, de 100 € cada una. Las azules son de 50. Rays a 3 ciegas de Vicent. Vamos a ver Joao qué decide hacer en el botón, con ese 8-5 de perejiles. He de decir que tengo una debilidad por Vicent, ese jersey de verdad que me gana. Qué mirada golfista, además, qué maravilla de jugador, qué clase, qué presencia, qué talla… Ya que mencionas el jersey de Vicent, te tengo que confesar una anécdota, y es que te vas a enamorar más, Miguel, pero Vicent tuvo la decencia y el decoro de preguntarme qué outfit debo llevar, qué color queda mejor en cámara. Mejor este, me mando una foto. Mejor este, mejor el otro. No dicen cásate con mi hija, por favor, te lo pido. Creo que está pillado, también te digo. Eso me temo, eso me temo. Los buenos no duran en el mercado. Y un Boar monocolor que parece que el más agresivo es el que se lo va a llevar. De momento, Joao tiene a super-ended y el resto de rivales tienen lo que viene a ser un absoluto aire de la montaña. Bueno, vamos a ver qué decide hacer aquí, delante del check-check Joao, que coge una de 250, unas cuantas de 50, y ahí está, 350 al centro. Lo que tú decías, Miguel, el más listo se lo lleva. Efectivamente, aquí Joao, con ese dribbling, una buena confidencia, acaba llevándose ese bocetito. Te juro que yo con la cachorrilla ahora decía, en serio, tío, sé lo que… O sea, son muy parecidos, pero tienes que estar controlando, porque un niño mete dos en un chufe y una cachorrilla se te come, sabes, algo peligroso, un mechero. Sí. Ya te voy a adelantar, yo que he tenido cachorrillos y he tenido niños, que igual no, ¿eh? Que igual no, ¿eh? Ya te lo digo yo que… Exactamente. Lo mismo. Porque el niño, cuando tiene… ¿Pero la poco, qué quieres decir? Claro, porque dura más… Pero, o sea, del cero al dos, un niño más o menos es gestionable, ¿no? Te aseguro que… Te aseguro que… Te aseguro que no sabes… Hablo con cero skin in the game, ¿eh? Hablo con cero skin in the game, ¿eh? El viejo no se puede gestionar. Te aseguro yo que… No es lo mismo. Mini-Yaman te gestiona él. Es que… ¿Qué edad tiene Mini-Yaman? Dos años. No, es muy buena, muy buena. La tema de los dos es en la que se empieza a complicar un poco la cosa. ¿Sí? No me jodas, Raúl, hostia. Yo estoy contento que lo veo… Pero luego, a los cuatro o tal, suele ser más fácil, un poco más fácil. Según como… ¿Ves que se puede gestionalizar? 350. Educa niños. Perro, niños, gatos… ¿Con qué te quedas, Álex? Te voy a librar rápidamente de esa respuesta para no meterte en ello. El único spot donde tengo algo de skill es en el tema de niños. Yo… Es donde puedo hablar con conocimiento de causa. Es verdad. Tú te crees que igual… Y tenemos aquí As-Q, de parte de Ana. Yo au con ochos y voy a ser un bote heads-up. Mejor para narrar la acción, para enterarnos de lo que comentan. Pues vamos a ver que aparece en las tres primeras comunitarias. Lo que está claro es que un perro, un cachorro, un niño pequeño te separa un poquito de las mesitas. Sí, desde luego. Eso bien lo sabes tú, que sé que últimamente andas liado con uno de ellos. Bueno, hemos lanzado este flop que ahora volveremos a poner en su posición habitual. João tiene que decidir si apostar los ochos para negar un poquito de equity. Un poquito peligroso, es una mano que de media vas a querer llevar al river. Si apuestas, haces un bote muy grande. Y efectivamente, João, con todo ese buen saber que tiene en el póker, decide checkear back. Y en el tour, si ya no vuelve a checkear, João puede empezar a pensar que tiene a mano ganadora y betear un size pequeñito, para que no sea muy balufo, y cobrarse el showdown. Tiene aparte esa gutshot. Y si sale, hay que preocuparse. Y puede pensar que pueda hacer una apuesta tipo 300 € para negar un poco de equity, que le siga pagando alguna mano peor o directamente llevar al showdown. Un bet pequeño, para todos que no lo sepáis, es parecido al check. Simplemente que deniegas un poco de equity, y efectivamente parece que se va a los 300 €. Hombre, de eso estamos aquí, Alex. ¿Seguro que no has visto los episodios? ¿No tienes información privilegiada? Seguro, pero me siento más orgulloso de mi lectura de los donks, del doble donk en el antiguo episodio, que quedó fantástico esas estrategias nuevas que van surgiendo en el póker. Y Ana, que decide… Parece que está agarrando un buen porrón de fichas. Fichas a 50, para pagar. ¿Este call? Pues a ver los rivers. Puedo interpretar que la mayoría de Jotas habrían meteado el… El 7-2, Miguel. El 7-2, que está caliente. El 7-2. Y este river lo que hace es brickear, que no complete ningún proyecto, y puede llegar a plantearse un call. La parte negativa en su mano es que tiene a Q de diamantes, lo cual bloquea posibles proyectos de João, como son los diamantes, como es Q-10, como es Q-8, como es Q-Q. Bloquea muchos proyectos suyos, por lo tanto, igual podríamos optar por pagar con un As de corazones, Q de picas, todo este tipo de circunstancias. Pero me da que se… Mucha gente se puede plantear el call aquí, brickeando todos los draws, pero la Q-diamantes igual le echa un poquito para atrás. Pues 600 si quiere pagar. Es la apuesta que ha lanzado João. No hemos mencionado, pero la Tua y Jinja lanza un value bet increíble, impresionante. O sea, muy bien leído, por su parte, buscando los calls de justamente las manos que tiene Ana, As-high. Por eso es muy importante el valor relativo de las manos. Un As-Q en este board, igual en secuencias de check, check, check y abandona, tiene mucha más fuerza que enfrentándose a muchos barrels. Bueno, pues esas fichas que van a parar al stack de João, que acumula… El portugués está a tope. CR-7, Z-R-7, amigos. Repaso de stacks. ¿Tú vas a jugar algo, Raúl? ¿Has jugado? 50 manos en mi vida, por decir un número… ¿De Omaha? Sí, yo menos. Yo creo que yo también. 50, otra vez, por… ¿No os he dado ni una rachilla de decir…? Siempre has tenido muy claro lo de… Ya tengo suficiente con el Holden como para… Eso es un poco lo mismo. Claro. Si me fa… Para divertirte, me lo más el otro. Claro. No hablo de negocio. Hablo de diversión. Y yo creo que tiempo invertir… Yo creo que… Espera, que tiempo invertir, nos pusiéramos ahora en serio a estudiar Omaha, creo que hay más ganes. O sea, aunque tenga mucha varianza, ¿no crees? Es que… Es que todas las manos valen, eh. Es jodido. 150. Pero, por ejemplo, yo veo los torneos en Vegas de Omaha, que yo, ya te digo, no tengo ni puta idea. Ya, pero ahí todos saben jugar. No, no… Los baratos, hay algunos que no… Claro, no el ten Cape Yellow, pero los 1.500 y tal. Y dices, hostia, es que aquí… Sí, bueno, pero no te jodan también allí en cualquier serie. Pero bueno, es más… Quiero decir, si tú… Por ejemplo, si te hace lo típico, ilu un brazalete, creo que hay más chance en Omaha, porque al final son fills más reducidos… Sí, eso puede ser. Al final, menos jugadores, más fáciles. Eso… Bueno, pues discusión sobre Omaha. Si ya tenemos bastante con dos cartas, no he querido pensar con cuatro, Miguel. Claro, y estaba escuchando a Yaman, que decía, valen todas, claro, amigo Yaman, pero también te están valiendo con estas, y en pie luego es más difícil tirar a la gente. Yaman se aprovecha mucho de esos falls, y estamos en un board que a priori nos… O farolea João, o va a ser check-check hasta el river, y no va a haber demasiado más. Intenta llevar el rey al river, imagino que no acabará blufeándonos, enfrenta al rango de la BB, que impacta bastante en este spot. Pero si se vuelve a enfrentar un check en river, quién sabe si opta por una apuesta grande, lo dudo. Imagino que chequeará ese rey alto. Y Vicent, aquí tiene un value clarísimo, y un fold a priori bastante rápido de João en este board. Los 400 es la apuesta que ha lanzado Vicent en este river, con su top pair ligada con ese A-9 de distinto palo. Ha conectado ese 9 de diamantes en quinta. El metódico. Yo hago el metódico, calculador, pensador, moderno. Se toma su tiempo. Los jugadores de torneo suelen medir mucho sus decisiones, porque cada punto importa una barbaridad. En cash, pues, recargas ya la siguiente en mano, como quien dice. Pues ahí tenemos el repaso de stacks. Vicent con más 5.000. Más 5.300. El bad beat que hemos visto… Bueno, bad beat, culerillo, culerazo que hemos visto de Ana con Yaman, que se ha llevado un bote enorme con A-K contra Q-S. Y muchas manos muy interesantes en este episodio. Poco 7-2. Fíjate, me falta un 7-2. Yo quiero ver… Yo voy a tope con Yaman y quiero verle farolear un river con esas ganas que lo hace. Quiero verle. Quiero verle hacerle farolear, foldear a alguien una pareja media, unas dobles. Quiero ver un bote muy grande ahí. Bueno, pues permanece atento a los próximos episodios, porque tanto tú como el resto os invito a que no os perdáis ni uno de los muchos episodios que traeremos a toda la comunidad de estas Winamax Live Sessions, en las que tenemos una alineación de ensueño. Y vamos a ver un encontronazo. Bueno, una mano que van a jugar Joao y Raúl. Los palos son los mismos, por lo tanto esperemos para Raúl que no le caigan esos tréboles. Y Joao esperando, aunque él no lo sabe, que caigan muchos, muchos tréboles. Y vemos que la polarización de la que hablábamos en episodio 1 parece que se va distendiendo, y va habiendo un poquito más de calor a lo largo de toda la mesa, va habiendo más all-ins de un lado o de otro, y se están abriendo los rangos, lo cual agradecemos. J-3, una mano muy atizadora. Hay que buscarle un mote a J-3. Sí, habría que buscarle. Muy gallega, algo gallego tendríamos que ponerle. Pero bueno, tenemos este 9-8-10. Open ended para Raúl, gutshot para Joao con backdoor flush. Dudo que se retire aquí Joao, pero Raúl opta por el chequear, materializar su equity, no comerse ningún check-raise. Cae un K de corazones en cuarta. Y Joao aquí puede buscar el check o puede probetear. Seguramente intente sacar mucho value con ese tipo de manos. Sí que es verdad que Raúl tiene todos los combos de K-R, y Joao es posible que también, teniendo en cuenta que juegan muy deep y no va a probetearlos todos. Y llegamos al river, Joao tiene un value bastante claro. La pregunta es lo de siempre, buscamos el check-raise y buscamos el bet grande en el river. ¿Qué nos paga? En el river sí que es verdad que Raúl puede tener alguna mid pair, algunos 10s, alguna mano así que pueda querer bluff cachear, que nunca va a pagar, tiene un rango más condensado, que va a buscar muchas veces materializar como As-Dama. Y decide esta vez por buscar el check y le pilla con su prácticamente bottom range. Pues vamos a ver, Raúl, esa cabeza que nunca para, esa mente brillante. Y Joao, que ya ha buscado el doble check-raise, lo ha buscado en el episodio anterior, lo buscó con su full, top full, y ahora lo busca con esta mano, que igual no busca el check-raise, simplemente se queda el check-call, pero busca el value de la agresión de los rivales. Pues ahí está, call rapidito en este caso. Raúl, que tiene que enseñar su aire de la montaña, el aire de levante. Y a cobrar de los agresivos. Y a cobrar con esa tope. A falta de 7-2, buena es J-3. A falta de 7-2, buena es J-3. Eso es lo que nos comentaba Vicent. Y ahí está, otra vez fichitas al stack de Joao, que diríamos, bueno, ahí lo vemos sobreimpresionados, es el máximo ganador en estos momentos. Empezó con 15.000, tiene 23.800. Joao, que rich gets richer, ¿no? Efectivamente, y ahí vemos una dispersión bastante grande de stacks. Los dos polos, que decíamos, parece que se van cruzando por ahí, pero yo creo que va a haber muchos cambios de stacks y que vamos a ver algunas bajadas importantes de los puestos de cabeza y alguna subida, esperemos, del lado del fondo sur. Pues vamos a ver una nueva mano, A-6 para Ana. Distinto palo, muy cerca de la ciega como para querer abrir, y más con estos jugadores por detrás. Pues imagínate, miras, levantas la cabeza y ves a Yaman, giras al otro lado y ves a Andy, luego tienes a Mestre y luego tienes a Vicen. Por lo tanto, no es momento para ser muy luz abriendo. Bueno, pues Yaman, que ha abierto a 250, con 8-6. Andy, que lo que decimos, se conocen bien, decide frivetear ese Q-3, que parece que le gusta Q-3, no es la primera vez que lo juega. Y por valor, y por valor, efectivamente. ¿Tú crees que hay fold? Mira, pues fold al frivet de Yaman. Le ha dado creabilidad en este caso, botecito para Andy, que se lleva ese open race de Yaman. Si no la sientes que te van a caer en el flop, lo mejor es abandonar. Y bueno, pues vemos a Andy que se lleva este último bote de este capítulo. Sobreimpresionados los stacks. Joao, por ahora, el máximo ganador, con 23.800 € de los 15.000 con los que entró. Y hasta aquí este episodio número 2 de las Winamax Live Sessions. Pues imagínate una hora conmigo sin cámaras. No soy tan optimista de que vaya a foldear esto. Normalmente las llevo buenas. All in. All in. Col. Ay, pintado feo. Cuando me vea 7-2, tío, me voy a volver más loco aún, eh. Ahí sí que ya… Me hubiera encajado, además.